Este es un informe especial que se encuentra en un avanzado estado de composición que al parecer ya han aproximadamente 5 días de estar tirado boca abajo en un sector con mucha maleza acá en el barrio de la ciudad de la entrada de Copán los vecinos han encontrado a esta persona que ya emana el olor putrefacto lo cual tiene alarmado acá los vecinos y se ha tratado de identificar a esta persona ni por su vestimenta y bueno el rostro no se le puede ver debido a que se encuentra boca abajo al parecer este hombre se introdujo a estos montarrales a hacer sus necesidades y probablemente pues murió de causas naturales según se presume porque no han escuchado disparos ni ríos extraños acá en el lugar según nos comentan los vecinos y esta persona pues fue encontrada por otra persona que entró a esta maleza a hacer sus necesidades también y se tocó pues con la escena de esta persona que ya hacía pues tirada sobre lo que parece ser un riachelo o una pequeña quebrada que pasa por esa maleza y hasta el momento de forma preliminar compañeros podemos decir que esta persona se reporta como desconocida ya que nadie de barrios de Japa o de otros sectores de la entrada que han venido a ver los curiosos han logrado dar con la identidad de esta persona compañeros televidentes lo que podemos informar a esta hora de la mañana desde la ciudad de la entrada Copán y mucha atención